Muchos ya lo saben, Octavio Ocaña, quien interpretaba a Benito Rivers en el programa de vecinos, murió por un disparo en la cabeza el pasado 29 de octubre, a la edad de 22 años. Eso quizá no sea relevante para nadie, porque ya lo sabían. Lo que sí es relevante es que Televisa quiera buscar un reemplazo para Benito Rivers, demostrando así una vez más que Televisa es una empresa hipócrita y mierda sin alma. Esa cosa ni sentimientos tiene. Que lo único que le importa es el dinero y el rating. Sus actores le valen verga. Según un informador, esto lo están haciendo para generar expectativas de los televidentes y la audiencia, que al no estar de acuerdo con esta mamada, seguirían viendo el programa para ver qué chingados fue de Benito Rivers. Yo pienso lo contrario, que los verdaderos fanáticos van a mandar a la verga el programa en cuanto vean que Benito Rivers fue reemplazado porque lo van a considerar una falta de respeto y pinche burla hacia el actor y su trayectoria.